Bien se le podría comparar con Edith Piaf o Judy Garland. Su presencia en los escenarios es vital, eléctrica, explosiva. Es la crema de la crema. Ella representa a una nueva clase de artistas de energía avasalladora. Reúne las cualidades básicas del arte teatral y una capacidad de proyección casi hipnótica. Sus canciones son como dardos que poseen una estremecedora lucidez. Tiene el tono, el humor y el encanto de tal cápiz. Estos son solo algunos de los elogios que ha cosechado una persona, una artista por todo el mundo. Nueva York, Madrid, Buenos Aires y México. Yo creo que no es fácil hacer comparaciones entre artistas. Y también creo que sería difícil intentar utilizar ciertos adjetivos. Pero intentando una definición, diríamos nosotros que Nacha Guevara es una síntesis entre la expresión artística clásica, pura, y la expresión popular, vigorosa, espontánea y avasalladora. Muchas gracias, Nacha Guevara, por estar aquí con nosotros. A propósito, ¿a usted le gustan las comparaciones? ¿Le gusta que la comparen con la Piazza o con...? Bueno, como comparación es una halagadora. Digo que los personajes son los más grandes personajes que vivimos dentro del ámbito de lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido es un halago. Pero yo creo que ninguna expresión se parece a otra. O sea, en ningún ser humano se parece a otro. Entonces, en ese sentido, son aproximaciones. Creo que lo que toda esta gente tiene en común, y mucha otra de esas comparaciones que no se nombra, lo que tienen en común es que tienen una entrega hacia su trabajo. O sea, que eso sí yo poseo. O sea, en el momento de trabajar nos parece que lo que hacemos es lo más importante del mundo. A propósito, ¿tiene usted cierta fama de enojona, de demasiado cuidadosa, de exigente a la hora de hacer su trabajo? Yo tomo compromiso con lo que hago. El que no toma compromiso le da lo mismo como se haga. Quiero decir, el que no compromete ni sus sentimientos, ni su vida en lo que hace, le da lo mismo hacerlo mal, que lo vean, que no lo vean. O sea, le da lo mismo. Ahora, la persona que compromete cosas de su vida, en su trabajo, profundas, tiene que ser así. O sea, porque se está arriesgando. Se está arriesgando cosas que a veces ni sabe que se está arriesgando. Me refiero a... Yo creo que el actor debe ser más grande cuando más desnuda su alma. Y en el momento en que un actor logra hacer eso, está tan desprotegido y es tan frágil, o sea, que merece un respeto de todos los que están alrededor. No me refiero al público. El público siempre es respetuoso. Sino de los colaboradores, de los que están trabajando y tienen que apoyar a ese artista, a ese actor, a protegerlo. Porque cuando un artista hace eso, está muy solo y está muy desprotegido. ¿Qué pone en juego Nacha Guevara? Usted hablaba de un riesgo, del riesgo que corre el artista. En lo personal, Nacha Guevara, ¿qué pone...? Yo creo que hago el mayor riesgo, que siempre es poco. Porque de todo modo lo que estamos haciendo es una tarea no insignificante, pero no es indispensable, quiero decir, que se puede hacer o no hacer. Pero el riesgo que se toma, yo tomo el máximo riesgo que mi tarea permite. Y es abrir el alma y mostrarla. Y eso es algo que es la obligación del artista, o sea, del actor, su obligación es hacer eso. O sea, ¿por qué se va a hacer el espejo detrás de mí? O sea, sus sentimientos, sus pasiones, sus miedos, sus odios, sus ansiedades, sus ilusiones. Y eso el hombre no lo hace, porque le da miedo. Al actor también le da miedo, pero si eligió ese trabajo, lo tiene que hacer. Usted en muchas ocasiones, con cierta frecuencia, llora en sus actuaciones. ¿No es esto parte del espectáculo o lo hace verdaderamente porque lo hace? No, cuando no, digo, yo no conozco ningún método de llorar por apretar un botón o por tocar una... ¿Pero podríamos pensar en alguna técnica? No, la técnica es la del actor, quiero decir, como el actor convoca sus sentimientos, sus emociones, sus imágenes, para llegar al punto en que es necesario emocionarse y llegar a emocionarse. Pero a veces, es curioso, pero a veces llorando no se logra tanta emoción en los demás como cuando el día que no se llora. O sea, el teatro es una cosa muy especial. Y a veces un día que uno no llora, lo que está pasando adentro es más fuerte que una lagrimita que se está... Y entonces lo que está recibiendo el público es más fuerte. O sea, a veces la actividad interior, la que no se ve, es más grande que una lagrimita que el vídeo. O sea, pero hablando también del fondo, ¿cuál es el compromiso de Nacha Guevara en cuanto a cierta responsabilidad social en la que se habla mucho y que tienen los actores, los artistas en general? Yo creo que los actores, los artistas, los cartilteros, los panaderos, los intelectuales, los arquitectos, todos tienen un compromiso social, quieran o no quieran. O sea, de eso no nos escapamos ninguno. Algunos cumplen mejor con ese compromiso y otros cumplen peor con ese compromiso. Algunos no les importa nada y otros se preocupan del mundo en que les toca vivir o donde nacieron. En ese sentido, trato de ocuparme desde la tarea lo más que puedo, pero la tarea que yo he elegido es una tarea estética. No es ni una tarea política ni una tarea sociológica. Yo hago... yo elegí el teatro, yo elegí construir belleza para comunicarme. No elegí las ideas, porque si no estaría haciendo otro trabajo. Sin embargo, Nacha, usted está exiliada. Usted no... Bueno, pero hay lugares donde construir belleza es un delito. Hay lugares que son así, o sea, donde construir armonía es subversivo. ¿Es un delito hacer esto en Argentina actualmente? Sí, yo no sé actualmente. Cuando nosotros lo hacíamos, y éramos muchos, o sea, íbamos muy jóvenes y hicimos todo lo que se tiene que hacer cuando uno es joven y está buscando nuevos caminos, era un delito y era castigado como un delito. ¿Ha intentado volver? Nosotros volvimos en 75. Estuvimos allí, intentamos armar un nuevo espectáculo. Entendamos tres meses y tuvimos un atentado que mató público y eso realmente se comprobó que a un precio muy alto vamos a ir a volver. ¿Y por qué México? Bueno, México es primero es América. O sea, a mí me gusta América. Yo me siento americana. Y México es donde dimos la primera batalla. Quiero decir que llegamos sin que nadie nos conociera. Empezamos haciendo cosas que no nos gustaba hacer. Empezar con una carpetita de recortes, diciendo yo sé hacer esto, cuando ya uno no tiene la edad de hacer esto. O sea, pasaron muchas cosas muy duras. Pero que hacen que uno tome también una relación muy entrañable, porque es como volver a nacer. Y en ese sentido tenemos aspectos muy fuertes puestos en México. O sea, es muy fuerte la relación que tenemos con México. Creo que es porque es el primer lugar donde se nos reconoció, donde pudimos repararnos. O sea, de tanta pérdida. Finalmente, antes de pedirle un favor, sobre el cual ustedes ya nos habíamos puesto de acuerdo, obviamente, quisiera su opinión sobre, hablando de la situación que mencionábamos hace un momento, de la situación política mezclada con la situación artística. ¿Qué opinión le merece Edita, que es una obra importante actualmente? Bueno, a mí no me gusta la obra. ¿Por qué? Primero porque no es linda. O sea... No me digas, a mí me gustó mucho. A mí no me gusta. No me gustan ni las lyrics, ni las letras, ni las músicas. ¿Por qué? Me parece que es una partitura mediocre, mal ensamblada, que está por rockeros de segundo orden. Y yo decir, ni por Rolling Stone, ni por Beatles, sino de mucho más abajo. Como crítico de teatro, yo con usted no más no, ¿verdad? Bueno, y después está la infamia. O sea, la infamia con que se trata el personaje. Pero, inclusive, digo, si el personaje fuera maltratado, pero ahora fuera bella, tendríamos algo de que agarrar. Pero es que no me gusta nada. ¿Es injusta la creación del autor con el personaje? Es injusta. Es injusta y es invenciosa. Es una infamia. ¿Usted no la representaría, obviamente? No, yo no lo he aceptado, no lo he aceptado. Muchas veces hacerlo, perdón, y en distintos países y no lo he aceptado. Pero no... Es que no... Yo no hago cosas en las que no creo. Yo no soy una buena actriz. Porque yo no sé fingir. O sea, yo las cosas que hago es porque me gustan y porque las creo. Entonces, en este tipo de cosas no me meto porque no son para mí. Prefiero que no. Es muy interesante todo el planteamiento que usted nos está haciendo, Nacha. Pero yo siento también que, además de que al público que nos ve, seguramente también le parece interesante. Está ya como la inquietud por ahí, flotando en el ambiente, la inquietud en las casas. Que cante, que cante. Que cante. Que cante. Con el cumpleaños. Muy clásico aquí en México. Y hace un rato, Nacha, a ver, parece niña chiquita. Sí. ¿No? Todos somos niñas chiquitas. También. El hombre es todo. Todo. Bueno, hablaba hace rato, Nacha, y decía, cuando llegamos, cuando nos fuimos, cuando empezamos. Y se refería, obviamente, a usted, a su esposo, un pianista extraordinario, Alberto Fadero, quien además hace todo, díganos, no, no, díganos, que hace. Tengo entendido, hace toda la parte musical, todo el crecimiento musical, elegimos juntos los textos, la mayoría de las veces la música es de él, o cuando hay que adaptar o traducir, o sea, todo lo que es. No consigo el trabajo, señor. Pues adelante, y nuevamente, gracias a usted, Nacha, y gracias a Alberto Fadero por estar aquí con nosotros en este programa para gente grande, y nos escuchamos dentro de un momento. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!